¿Cuál es el gusto de presentar a un colega y amigo Walter Bejarano, que es médico de la Universidad del Valle y cirujano de allá. Hizo especialización en cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva en la Universidad Javeriana y es coordinador de la unidad de endoscopia de la clínica Imbanaco, en Cali. Muy bienvenido, doctor Bejarano, y muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Se me pidió hablar del tema del cáncer de intervalo y cómo mejorar. No tengo ningún conflicto de interés. Quiero comenzar con dos casos, son dos casos reales. Una mujer de 62 años, sin antecedentes personales y como antecedente familiar madre con cáncer de colon a la edad de 72 años. En el 2021 se le hizo una colonoscopia de tamizaje, la cual mostró una adecuada preparación, exploración completa y el resultado fue normal. Se recomienda un control a los 5 años. La paciente en agosto de este año hace un episodio de sangrado rectal. Se le realiza una rectociboidoscopia y esta lesión se le encuentra en el recto. El segundo caso es un hombre de 67 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de importancia. En noviembre del 2020, por dolor abdominal, se le realiza una colonoscopia, donde se encuentra una preparación inadecuada en el colon derecho, aunque con un puntaje total de 6 sobre 9, unos divertículos. No se hace una recomendación específica de seguimiento. En septiembre de este año, el paciente hace un episodio de sangrado digestivo. Se le hace nuevamente una colonoscopia y este es el hallazgo, una lesión en el ángulo hepático del colon. El cáncer colorectal sigue siendo una patología muy frecuente. Seguimos manejando una alta tasa, tanto de incidencia como de mortalidad en el mundo y pues Colombia no es ajeno a estos resultados. Incluso es importante resaltar que entre el año 2018 al 2020, en esta estadística del globo CAN, hay un aumento en el número de casos presentados para Colombia. Desafortunadamente, muchos de los casos que se diagnostican en nuestro medio son cánceres avanzados y esto pues tiene impacto en la sobrevida del paciente, ya que está directamente relacionado con el estadio tumoral. Como se mencionó esta mañana, el cáncer colorectal tiene unos factores de riesgo claramente establecidos y que sí bien importante tenerlos en cuenta para abordar y pues para seguir de lo de que vamos a hablar. Importante resaltar aquí los pacientes de mayor edad, hombres que tengan historia familiar de cáncer colorectal o de pólipos o de cáncer colorectal. Está claramente conocida la secuencia adenoma-carcinoma, se entienden todos los cambios, todos los cambios que se suceden a nivel molecular, a nivel histológico, el tiempo de progresión que tienen este tipo de lesiones y junto con el conocimiento de la patogenia, todas las vías patogénicas, tanto de la vía convencional como de la vía cerrada o todo lo que tiene con los cambios moleculares y la inestabilidad microsatélite, ha permitido entender mucho más del comportamiento biológico del cáncer. Junto con el peso de evidencia ya de varios años que nos indica el papel de la colonoscopia tanto en la prevención del cáncer como en detección y prevención del cáncer colorectal. Eso nos permite decir que el cáncer colorectal es una enfermedad prevenible y curable y la colonoscopia de tamizaje y de seguimiento post-polipectomía se constituyen en el pilar tanto para la disminución de la incidencia como la de mortalidad. Desafortunadamente la colonoscopia tiene una variabilidad que es dependiente del operador y eso lleva a que a pesar de la colonoscopia y a pesar de que se sigan todas las indicaciones e índices de calidad, se presenten pólipos o cáncer posterior a estos procedimientos en unas tasas muy variables entre el 8.8% al 9% reportado en la literatura. La presencia de estas lesiones o de este cáncer posterior a los estudios de colonoscopia se considera que en este momento debe ser un indicador de calidad y eficacia de los programas de detección y vigilancia. ¿Cuáles son las probables causas o explicaciones por las cuales puede aparecer un cáncer colorectal después de una colonoscopia? Aquí hay varios autores que han promulgado estos factores. La lesión o cáncer no detectado, un pólipo detectado con una resección incompleta o un cáncer de nuevo, siendo este último quizá la menor causa o responsabilidad de este nuevo tipo de lesiones. En la literatura hay mucha ambigüedad en el manejo de la información, de hecho, cáncer de intervalo y cáncer colorectal post-colonoscopia se manejan muchas veces como términos, como sinónimos, se manejan indistintamente, pero no. La Organización Mundial de Endoscopia, precisamente con el afán de poder unificar criterios, de establecer estudios, de determinar frecuencias, incidencias, impactos como tal, decidió hacer una definición, primero en una reunión de consenso en el 2015 y luego en el 2018. Y se establece que el cáncer colorectal de intervalo es todo aquel cáncer colorectal que se diagnostica después de un examen de detección o seguimiento inicial en el que no se detecta cáncer y antes de la fecha recomendada del próximo examen. O sea, en el estudio índice no se encuentra nada, pero antes del examen de control se encuentra la lesión. Y no aplica sólo para colonoscopia, para cualquier método de tamizaje y por eso es que ellos recomiendan que se aplique este término básicamente para procedimientos de tamizaje o de seguimiento. En cambio, el cáncer colorectal postcolonoscopia hace referencia a todo cáncer colorectal que aparece después de una colonoscopia en la cual el cáncer no es diagnosticado inicialmente. Aplica tanto para tamizaje como por cualquier otra clase de estudio que se haga, incluso para estudios de pacientes sintomáticos. Esto lleva a que la Organización Mundial de Endoscopia realice una clasificación, una subcategoría del cáncer colorectal postcolonoscopia donde el cáncer colorectal de intervalo es uno de los subtipos. Entonces el cáncer colorectal de intervalo es aquel que se detecta antes del intervalo de detección recomendado y hay un tipo no intervalo que puede ser A, B o C. A, si se detecta en el momento en que se recomendó. B, si se detecta después de la fecha en que se recomendó. Y C, cuando es aquel paciente que nunca se le recomendó nada y finalmente en otro estudio le aparece. Y también buscando discernir más claramente, hacer un estudio, un análisis raíz de las causas, también se propone este algoritmo. Se define como un tiempo de corte, los cuatro años, para definir si una lesión es de nuevo o si es una lesión ya preexistente. Entonces, de acuerdo a esto, pues se define si el paciente tiene una lesión que aparece después de cuatro años, se considera que es un cáncer de nuevo. Pero si la lesión aparece antes de ese tiempo, toca definir si esta lesión aparece en el mismo segmento o no que se había detectado previamente. Si aparece en el mismo segmento, hay que indagar si esta lesión fue resecada o no. Si la lesión fue resecada, entonces se considera que es probablemente una resección incompleta de una lesión previamente identificada. Si la lesión no fue resecada, entonces se considera que es una lesión detectada, no resecada. Si al paciente la lesión aparece en otro segmento, entonces se debe indagar si exigió una buena preparación en el colon y si la colonoscopia fue completa. Si sí se cumplieron esos requisitos, entonces probablemente es una lesión no identificada en un estudio previo adecuado. Pero si no se cumplieron esos requisitos, se trata de una posible lesión no identificada en un estudio previo negativo, pero inadecuado. Puede ser confuso, pero pues en realidad creo que finalmente termina aclarando mucho de las causas raíz del problema y orienta mucho a las medidas que se deben de tomar. El cálculo de las tasas de cálcer cororectal post colonoscopia es bastante complejo. También es muy variable dependiendo de los lapsos de tiempo que se tomen. Sin embargo, se recomienda que se reporte cada tres años. Las tasas que se han reportado es hasta del 0.8% cuando se analizan todas las colonoscopias que se hacen, por ejemplo, en un servicio o en una comunidad. Pero cuando se analizan específicamente los pacientes que tienen cáncer cororectal y se indaga cuáles han tenido colonoscopias previamente, hasta un 9% de esos pacientes han tenido colonoscopia. Hay ciertos factores de riesgo, ya los habíamos mencionado, edad avanzada, hombre, historia de pólipos, cuando al paciente se le han hecho polipectomías o biopsias. La importancia de esto radica en que muchos estudios dicen que la mortalidad de los pacientes con cáncer cororectal por colonoscopia es mayor que aquellos cánceres que se detectan durante el tamizaje. Sin embargo, los resultados de la literatura no son concluyentes al respecto. Incluso hay algunos estudios que hablan de que los cánceres que se diagnostican de esta forma son más tempranos y que pueden conllevar incluso hasta un mejor pronóstico. Si bien también se describe que la mayor frecuencia se presentan aproximadamente, esto no sucede en Asia. En Asia se encuentra que pueden ser incluso más frecuentes a nivel distal. Y se ha argumentado que los pacientes que aparecen en los que aparecen estas lesiones poscolonoscopia, una mayor tasa de inestabilidad microsatélite, lo cual podría en cierta forma conferir otras características biológicas al tumor, pero no se ha encontrado que esto aumente la mortalidad en estos pacientes. De los últimos años y a raíz de toda esta nueva como clasificación, se han hecho algunos, ya tenemos algunos resultados. Y por ejemplo, en esta revisión sistemática y metanálisis, se encuentra que la prevalencia a tres años es de 8.2%, que los cánceres proximales, de acuerdo a esa revisión, son más frecuentes que los distales. Pero a pesar de la estandarización, sigue habiendo una heterogeneidad muy importante en cuanto a los estudios. Este otro estudio, cuando ya hace un análisis de la causa raíz, donde analizan 107 casos, obviamente es un estudio retrospectivo, encuentran, miren esto tan importante, el 58% en este estudio son probables lesiones no encontradas en un examen inadecuado. Esto ya de entrada le dice a uno que ya hay dos cosas que toca intervenir. Y la segunda causa más frecuente, son probables lesiones no identificadas en un examen adecuado. Y ellos se atreven a decir que hasta un 89% de estas lesiones podrían ser evitables. Perdón. Y en este otro estudio muy reciente, este estudio está recién publicado, en Dinamarca, 762 cánceres colorectales post-polipectomía, ellos encuentran que el 80% de estas lesiones fueron no detectadas en un examen previo adecuado. Buena preparación, exploración completa del colon, pero no se detectó la lesión. Y en segundo lugar, una probable resección incompleta de una lesión previamente identificada, hasta en un 11%. ¿Ok? Entonces, resolviendo la pregunta de cáncer, entonces ya no lo va a llamar cáncer colorectal de intervalo, sino cáncer colorectal post-polipectomía, ¿cómo mejorar? Aquí lo que tenemos que hacer es remitirnos a los indicadores de calidad en colonoscopia, los cuales han sido descritos desde hace muchos años, y el primer pilar de esto es aumentar la tasa de detección de adenomas, identificar y caracterizar las lesiones. ¿Y qué es buscar aquí? Una adecuada preparación, una colonoscopia completa, un tiempo de retiro adecuado y una adecuada técnica de inspección de la mucosa. Lo segundo es que si se detecta una lesión, ésta se debe resecar y garantizar que se haga en forma completa, en forma expedita y en forma completa. Y lo otro es que una vez resecada la lesión, de acuerdo a ciertas características de ese pólipo, definir un programa o un protocolo de seguimiento. Importante recalcar que en muchos de estos factores, hay varios que son dependientes del endoscopista, y que nos concierne a nosotros como médicos, como endoscopistas, mejorarlos. Nuevamente, pues estos indicadores están hace mucho tiempo descritos por las diferentes asociaciones americanas, europeas, asiáticas. Y el primero de ellos, pues anoche un simposio, donde se abordaron dos temas que aquí se tocan, que son la preparación de colon y la resección de pólipos. En cuanto a la preparación de colon, desafortunadamente es inadecuada hasta en un 30% de los pacientes. Trae como consecuencias una menor tasa de adenomas, una mayor, menor tasa de intubación del ciego, además de todas las allí listadas. Y es obvio, pues que en estas condiciones, pues es mucho más difícil detectar cualquier tipo de lesión, a que si nos enfrentamos a este tipo de preparación. Un ejemplo de esto es lo que vemos en la diapositiva, como debajo de un charquito, ahí, esto es un pólipo. Y aquí solamente para mostrar cómo, debajo de algunos restos inocentes, pueden aparecer lesiones significativas. En la mano derecha de ustedes es un video que es cortesía del doctor Martín Gómez. Pero pueden ver que como después del lavado, se detectan lesiones que son significativas y que podrían impactar en la evolución o en el pronóstico de estos pacientes. Hay factores que son dependientes del paciente, que es importante tenerlos en cuenta para poder garantizar una adecuada preparación. No todos los pacientes se pueden preparar de la misma forma. Hay que tener consideraciones individuales. Y por eso la preparación ideal debería ser individualizada. Como les digo, no me voy a extender en este tema. Solamente como resumen, instrucciones claras, dieta baja en fibra, hidratación adecuada, dosis fractonadas, la dosis completa al mismo día. Hay diferentes regímenes. Mi opinión personal es que todos los esquemas de preparación, todos los productos para la preparación son buenos en la medida en que se administren adecuadamente y con unas muy buenas instrucciones. Y la preparación del colon, importante documentarlo. Yo aquí quiero resaltar que muchas veces definimos solamente preparación siete, por decir algo, siete sobre nueve. Pero como en el paciente de uno de los ejemplos, la preparación del colon derecho era inadecuada, uno, y no era concluyente. Entonces creo que es bien importante cuando la preparación no es adecuada en uno de los segmentos, no solo ponerla como un número, porque probablemente el médico general eso no lo va a entender, describir qué sitio está mal preparado y en el cual no nos podemos comprometer. En cuanto a la intubación del ciego, pues es claro que la importancia garantiza una exploración completa y está claramente demostrado que la menor tasa de intubación secal se acompaña de un mayor riesgo de cáncer colorectal postcolonoscopia y pues obviamente los costos que esto implica. Y en mi opinión, recomiendo también que en todos los casos se intente valorar el ileon. Vemos estos ejemplos, en todos los casos estamos en el ciego y allí hay pequeños pólipos. El tiempo de retiro también es un marcador, un indicador crítico individual. Tiene mucha variabilidad, creo que hay muchos otros factores que juegan, además del solo tiempo como tal, pero creo que hay que dedicarle un tiempo suficiente para la valoración y exploración de la mucosa. Hay estudios que demuestran que a mayor tiempo de exploración, mayor tasa de detección de adenomas y menores tasas de cáncer colorectal postcolonoscopia. La tasa de detección de adenomas es como el resumen, es la integración de todos estos factores y se puede ver como una función de otras medidas de calidad en estos casos. Y la tasa de detección de adenomas es la que se correlaciona directamente con la prevención efectiva del cáncer colorectal. Además de los factores que ya mencionamos, depende mucho del entrenamiento del médico y de las medidas que se tomen para mejorar la exploración de la mucosa. Varias formas de mejorar la exploración de la mucosa, sin dispositivos, con dispositivos. Quiero anotar aquí dos cosas que son muy baratas. Segunda revisión del colon derecho. Eso no nos cuesta nada. Nos quita un minuto de una colonoscopia. Y colonoscopia asistida con agua, si tenemos bomba o incluso cualquier otro dispositivo, también puede ayudar a aumentar ese tipo de cosas. Todos los demás dispositivos, pues, obviamente aumentan los costos. Estos son algunos de los dispositivos que se han usado, otros equipos endoscópicos. La cromoendoscopia, en cualquiera de sus formas, ya sea las tinciones vitales, o obviamente el uso de equipos de alta definición con cromoendoscopia virtual, digital, electrónica, como queramos llamarla. Obviamente aumentan esa tasa de detección de adenomas, pero, al igual que lo recomiendan muchas de las sociedades científicas en el mundo, ese no debe ser el único factor al cual uno le debe atribuir que no se detectan las lesiones. Una adecuada exploración del colon. En un colon bien preparado, nos debe permitir hacer una adecuada detección de las lesiones. Y en cuanto al manejo de pólipos, pues, anoche el doctor Fabián Emura igual nos hizo una muy excelente revisión de cómo es el manejo de los pólipos. Importante caracterizarlo, definir qué podemos quitar, qué no podemos quitar. Existen guías. Y, dependiendo de este tipo de lesiones, uno define cómo la debe quitar. Yo resaltaría solamente en esto, tener claro a qué me estoy enfrentando, tener las herramientas suficientes para poder enfrentarlo, garantizando la resección completa y disminuyendo el riesgo de complicaciones después de la resección y, obviamente, garantizando la resección completa. Y una cosa supremamente importante, si no voy a ser capaz de resecar la lesión bajo esas características de calidad, mejor no me meto. ¿Sí? Mejor remito al paciente, difiero el procedimiento, ese tipo de cosas, pero es preferible no hacerle un daño, entre comillas, al paciente porque después vamos a tener complicaciones. Cuando encontremos un pólipo, importante insistir en esto. Clasificación de París. Pero si no nos acordamos de París o nos da pereza, describámoslo. Es césil, es pediculado, es plano, porque eso le dice a uno también qué dificultad o no puede haber en la resección de una lesión. El tamaño importante, la localización, la modalidad de resección, pinza con biopsias, aza fría, aza caliente, resección endoscópica, disección, si se quitó en fragmentos o se quitó en una sola pieza y si yo como endoscopista siento que se sintió o garantizo que se quito en forma completa. Y de acuerdo a eso y a esas características voy a definir el seguimiento post-polipectomía. Aquí solamente quiero resaltar que los intervalos dependen de las características del pólipo. Tamaño, histología, número y no podemos coger todos los pólipos y echarlos en una misma bolsa y categorizar a los pacientes de la misma manera para hacerles el seguimiento a todos los pacientes. No. Eso hay que individualizarlo también de acuerdo a eso. Y aunque hay un pronunciamiento de todas las sociedades también, desafortunadamente la adherencia a esas recomendaciones es muy baja, no llegando hasta el 50% en muchos de esos pacientes. Como les digo, muchas guías, muchas guías. Esto es solamente un resumen de eso. Mira ahí, estos diferentes posicionamientos. la idea es que de aquí en este tiempo no lo vamos a sacar, pero lo importante es que yo creo que debemos revisar esto y debemos saber qué pacientes son los que ameritan que les estemos haciendo un seguimiento más riguroso o menos riguroso sin caer en el sobreuso o en la subutilización del procedimiento. ¿Sí? Está claramente definido a quienes tenemos que seguir. Y aunque, como les digo, existen las guías que hacen las recomendaciones, los japoneses son para eso muy prácticos y entonces si uno ve esa gráfica es muy práctico, uno se puede guiar con ellos y creo que con eso salva muchos problemas también sin caer en un sobreuso de los estudios. Nuevamente, reiterarles que la adherencia desafortunadamente es muy baja en la gran mayoría de los casos y hay varios factores que se han identificado como que favorecen esa falta de adherencia. Se ha encontrado que los médicos jóvenes gastroenterólogos que trabajan en hospitales universitarios tienen una mejor adherencia. Algunas de las razones que argumentan los médicos es que están en desacuerdo con las guías. ¿Por qué? No sé. Desconocimiento de las guías quizás es más frecuente. Preocupación por pólipos no identificados. Preocupación por procedimiento previo inadecuado. Sí, es válido. Y quizá una cosa que es muy grave pero pues no podemos ser ajenos a ellos es el reconocimiento económico que tenemos o que obtenemos como endoscopistas por los procedimientos realizados. Ojalá no caigamos en eso. Dependientes del paciente pues una inadecuada preparación, no aceptación del procedimiento de seguimiento o el no conocimiento. Unas palabras con respecto a la inteligencia artificial. Definitivamente pues eso llegó para quedarse. No hay ninguna duda. y dentro de la colonoscopia pues es claro el papel de la inteligencia artificial. Solamente aquí para resaltar esto es un artículo también muy reciente donde es claro que la inteligencia artificial al corto plazo aumenta el costo a detectar más lesiones porque está claramente demostrado que la inteligencia artificial ayuda y aumenta la tasa de detección de adenomas y probablemente se va a requerir de más polipectomías. Pero al mediano plazo va a disminuir los costos en la medida en que nos va a permitir mediante la identificación y caracterización definir qué lesiones vamos a quitar y qué no vamos a quitar. Pero a mucho más largo plazo claramente va a traer un beneficio en términos de costos al disminuir la incidencia la morbilidad y la mortalidad por cáncer colorectal. Nuevamente si volvemos a nuestros casos el caso 1 62 años antecedente personal de cáncer de colon en la madre una colonoscopia previa con buena preparación exploración completa resultado normal y a los antes de los 5 años hace un episodio de sangrado y en la colonoscopia se le encontró ese pólipo. Entonces ¿cómo categorizaríamos a esa paciente de acuerdo a esta clasificación de la Organización Mundial de Endoscopia? Con un común cáncer colorectal poscolonoscopia tipo intervalo. Posible lesión no identificada en un estudio previo adecuado. Esta es la paciente la semana pasada le hicimos la disección endoscópica de la sumucosa de la lesión y la patología reporta un adenoma tubulo velloso con focos de displasia de alto grado. Los bordes de resección estaban libres. El segundo caso donde apareció este cáncer de colon es un cáncer colorectal de no intervalo tipo C. ¿Por qué? Porque a este paciente nunca se le definió un protocolo de seguimiento y probablemente obedece a una lesión no identificada en un estudio previo negativo pero inadecuado. Probablemente esto nos va a poder permitir discernir y aclarar un poco más el análisis de causa raíz de todos los casos que tengamos. Se me olvidó preguntar al comienzo. Yo creo que todos aquí hacemos endoscopia o todos manejamos pacientes obviamente ¿quiénes han tenido pacientes con cáncer colorectal poscolonoscopia? ¿Los han tenido en su práctica? Sí, creo que lo encontramos muy frecuentemente y quiero que cada vez nos enfrentamos más a eso entonces también nos toca comenzar a medirlo. Yo no conozco ningún reporte en Colombia que hable de esto si lo conocemos en estómago el doctor Rodrigo Castaño hace poco hizo una publicación por ejemplo en estómago el 8% de los pacientes con cáncer de estómago tienen una colonoscopia previa. Mensajes finales la colonoscopia con polipectomía sigue siendo la mejor estrategia para reducir el riesgo de cáncer colorectal el cáncer colorectal pospolipectomía obedece a unos factores que son susceptibles de mejorar la gran mayoría de ellos dependiente del endoscopista y por eso hay que propender por una colonoscopia de alta calidad en todos los aspectos hay que estratificar el riesgo de las lesiones y de los pacientes adoptar y adherirse a las recomendaciones de seguimiento y pues esto es algo en general que la eficiencia en la prevención del cáncer colorectal podría aumentar si los recursos se enfocan a pacientes sin tamizaje en vez del seguimiento de pacientes con lesiones de bajo riesgo y finalmente aunque existen tasas y medición de índices y un poco de cosas adicionales yo creo que es importante que nosotros mismos hagamos una autoevaluación nosotros mismos sabemos cómo estamos haciendo las colonoscopias yo creo que todos somos capaces de poder hacernos una autocrítica al respecto entonces la invitación es a que eso comencemos por nosotros mismos ¿listo? muchas gracias mil gracias doctor Bejarano por su conferencia y por los conceptos claros que nos ha plasmado la tarde de hoy bueno es un honor tener con nosotros a doctora María Teresa Galeano la doctora María Teresa como ya conocemos su amplio recorrido doctora en medicina y cirugía de la Pontificia Universidad Javeriana especialista en cirugía general de la misma universidad subespecialista en gastroenterología clínica y endoscopia gastrointestinal de la Universidad Católica de Lobaina de Bruselas Bélgica Félix de la Asociación Americana de Gastroenterología Félix de la Sociedad Americana de Endoscopia Digestiva miembro fundador de la Organización Panamericana de Crohn y Colitis PANCO miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Intestino Delgado Cápsula Endoscópica y Enteroscopia miembro de la Organización Europea de Crohn y Colitis ECO y DGCOL y expresidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología la doctora hoy nos va a disertar con su conferencia 22 años de cápsula endoscópica que hemos aprendido adelante doctora muchas gracias doctor por su amable presentación nuevamente mil gracias gracias a todos por acompañarnos en este simposio y mil gracias a Cadi como asociación de las asociaciones del tracto digestivo en Colombia por organizarnos este magnífico evento en donde hemos aprendido mucho vamos a hablar un poco de lo que han sido los 22 años que llevamos utilizando cápsula endoscópica en el mundo mis conflictos de interés la agenda que vamos a tratar y lo primero que vamos a decir es que en estos 22 años hemos avanzado muchísimo desde el punto de vista tecnológico y hemos obtenido en este momento grandes cápsulas que disponemos a nivel del tracto digestivo superior por ejemplo tenemos tres cápsulas pero lo más importante de ellas es el advenimiento de manejar la cápsula con magnetos el manejo de la cápsula con magnetos a nivel del estómago con una revisión sistemática nos ha permitido usarla en tamización de cáncer de esófago cáncer gástrico y cáncer duodenal en poblaciones como la China quienes reportan en este momento que una gran mayoría de su tamización de cáncer gástrico se realiza con cápsula endoscópica guiada por magnetos esto tal vez es uno de los avances más grandes que tenemos en cápsula que se utilizan en la práctica real en cápsulas de intestino medio tenemos disponibles Pilcam SB3 OM-OM que es China Mirocam que es coreana Capsocam americana endocápsula japonesa y Navicam también China en cápsula de colon la cual tenemos especialmente para screening de cáncer de colon tenemos disponibles dos colon 2 de Metronic y Navicam de Ancon con la probabilidad de que salgan dos nuevas cápsulas para tamización de cáncer de colon próximamente y tenemos cápsula específica para enfermedad de Crohn Pilcam Crohn ¿cuáles son las necesidades más sentidas en el 2023? primero el acuerdo interobservador que vamos a analizar segundo la localización de la lesión en intestino delgado y tercero el tiempo de lectura que conlleva la cápsula endoscópica en relación al acuerdo interobservador las revisiones sistemáticas y metaanálisis nos informan que solamente llega a ser el 14% y intraobservador cuando me mido yo contra mí misma es aproximadamente bueno o excelente en un 30% esto es preocupante y queremos mejorarlo necesitamos mejorar el índice capa tenemos todas las esperanzas en el advenimiento de la inteligencia artificial la inteligencia artificial ya empezó a dar resultados en nuestras necesidades en inteligencia artificial le enseñamos al computador el CES es decir la terminología que tenemos internacionalmente para cápsula para cápsula en donde dividimos en lesiones protudidas planas mucosas excavadas el contenido y cuando aplicamos esto a inteligencia artificial vemos que en general la lectura convencional ofrece aproximadamente un 76% de rendimiento y la lectura con inteligencia artificial llega al 95.9% cuando lo aplicamos en particular a cada tipo de lesión también supera la inteligencia artificial a la lectura convencional así la cápsula con inteligencia artificial aumenta su sensibilidad y además aumenta la detección de patología múltiple en intestino delgado otro de los puntos importantes que es realidad en el momento en el 2023 es que con cápsula ya podemos hacer inyección tatuaje y además administración de medicamentos ya esto es una realidad y también tenemos como realidad la superficie en tres dimensiones que para nosotros es fundamental ya que la diferenciación de las lesiones protruidas llega a ser difícil en algunos cápsulas de intestino delgado pero lo más importante que ha pasado en 22 años es poder establecer indicadores de calidad para cápsula endoscópica esto se establece con la experiencia recogida de estos 22 años en las en el dominio pre-procedimiento lo más importante es tener indicaciones adecuadas y esto como lo revisamos esta mañana lo tenemos claro con los resultados actuales en la guía publicada en el 2023 para cada una de las patologías de intestino delgado pre-procedimiento también tenemos claro que debemos preparar el paciente prepararlo con polietilenglicol y con sustancias que quiten la espuma en intestino delgado para evaluar bien las lesiones del mismo y tenemos ya validados las puntuaciones de limpieza que deben ser informadas en el informe el reporte que hacemos de cápsula y tenemos validada la puntuación de bros para espuma y para contenido intestinal y la puntuación de park ambas puntuaciones cualquiera de las dos pero hay que escribirlas en el informe de cápsula en los tres segmentos de intestino delgado preprocedimiento tenemos que seleccionar adecuadamente el paciente y la selección del paciente empieza por una excelente historia clínica que la debe realizar el médico que realiza la cápsula para identificar preprocedimiento las potenciales complicaciones y gestionar este riesgo previo a la realización de cápsula esto especialmente con la complicación más importante que es retención de cápsula identificaremos la población a riesgo como escroen establecido o antiinflamatorios o patología posterior a radioterapia para darle al paciente una cápsula de patencia previa que garantice que la cápsula va a ser excretada también hemos aprendido que no tenemos problema con los marcapasos en un inicio no realizábamos cápsula endoscópica cuando un paciente tenía un marcapaso actualmente sabemos que podemos hacer la cápsula tranquilamente en pacientes con marcapasos de fibriladores y dispositivos de asistencia ventricular el segundo dominio es la integridad del procedimiento tenemos que hacer procedimientos completos visualizar el ciego y el intestino grueso por eso preparamos también el paciente en muchas ocasiones vamos a identificar patología que no fue identificada en la colonoscopia previa la visualización completa es fundamental para darle a la cápsula calidad en su análisis y en sus resultados en el tercer dominio es cuando ya hemos hecho la cápsula que seamos capaces de identificar la patología que tenemos al frente de nosotros para identificar la patología tenemos que tener conocimiento de las enfermedades de intestino delgado saber qué estamos buscando y además qué patología va a impactar al paciente que tenemos al frente y así vamos a clasificar lo que encontramos en su potencial de daño al paciente por ejemplo en sangrado digestivo que es la patología más frecuente tendremos que clasificar el hallazgo en el potencial de que ese paciente esté sangrando por esa lesión y vamos a usar la clasificación de Saurin en donde la alta relevancia la tienen las angioectasias las lesiones ulceradas y los tumores de intestino delgado debemos aplicar puntuaciones que ya sabemos y hemos conocido a través de estos 22 años que nos hablan de la diferenciación entre una lesión supepitelial y una lesión extraintestinal este es un punto fundamental para la cápsula endoscópica es difícil manejarlo es difícil identificar porque si vemos la cápsula cuando pasa los ángulos puede no visualizar un tumor de intestino delgado y tenemos que interpretar las pequeñas diferencias de una sola imagen probablemente para poder dar una respuesta a lo que estamos buscando en el examen esta puntuación de Spice nos ayuda a diferenciar las lesiones supepiteliales de las compresiones extrínsecas y acá el gastroenterólogo que realiza la cápsula y la lectura tiene que saber que tenemos herramientas para mejorar el rendimiento y que tenemos exámenes complementarios que tenemos que aprender a pedir y el tipo de examen que más debemos solicitar es una imagen multicorte pero multifase para que nos identifique la causa de la imagen que tenemos en cápsula endoscópica en identificación de la patología lo hablamos esta mañana el tiempo es fundamental exactamente cuando hablamos de sangrado entre más cercano al sangrado mayor rendimiento hablamos de que menos de 48 horas pero vimos esta mañana un meta análisis que demuestra que antes de 24 horas lo más cercano al sangrado vamos a identificar la causa esto ha sido producto de muchos años de trabajos científicos y de resultados para dar estas respuestas en la práctica clínica en identificación de patologías tenemos que entender que debemos enunciar lo que estamos viendo de manera universal establecida para que ese informe le llegue a cualquier gastroenterólogo y sepa que debe hacer tenemos clasificación y consenso en la nomenclatura de lesiones vasculares como angioectasias parche eritematoso angioectasia diminuta punto rojo flevectasia y cada una de ellas se llama así pero conlleva un riesgo de sangrado hay que nombrarla como se considera universalmente también vimos esta mañana la nomenclatura que debemos usar en las lesiones inflamatorias erosiones aftoides úlceras profundas úlceras superficiales estenosis edema hiperemia y denudación y en inflamatoria tenemos que puntuar esa actividad inflamatoria hay que usar los scores de inflamación y de actividad como el de Luis que se encuentra en el software de la Pilcamp o usar también el set de AI que es el de NIF que también está validado en las otras cápsulas que no son Pilcamp para intestino delgado en puntuaciones de inflamación cuando hacemos cápsula de Crohn tenemos que utilizar la clasificación de Eliakine en donde nos vamos a ver actividad en intestino delgado y actividad en colon sabemos que esto es fundamental para el manejo de la patología inflamatoria en el dominio de identificación de patología es importante leer despacio la cápsula endoscópica los consensos de calidad nos dicen que solo podemos leer la cápsula en 10 fotogramas por segundo inicialmente lo mismo pasaba en colonoscopia el gastroenterólogo más rápido era el mejor en cápsula endoscópica no es así la lesión puede estar en un solo fotograma y los consensos nos dicen 10 fotogramas por segundo no más rápido o van a perder lesiones es importante además saber que tenemos una serie de características del software que nos ayudan pero no podemos obviar la visualización de todo todo el video como son una revisión rápida el top 10 el top 100 ninguno de ellos puede ser reemplazado por la revisión completa del video a la velocidad que tenemos que hacerlo también tenemos que saber que cuando tenemos un hallazgo tenemos que hacer una gestión del hallazgo que vamos a hacer con ese paciente que encontramos ese hallazgo no nos quedamos en informar hay que gestionar y esto lo debe hacer el gastroenterólogo que revisa la cápsula y cuál es la gestión más importante la derivación a cirugía o a enteroscopia cómo lo hacemos ensangrado aplicando las puntuaciones del potencial de resangrado como son la clasificación de REMIT en donde vemos la historia clínica del paciente la unimos a los hallazgos y sabemos que ese paciente requiere enteroscopia y esa enteroscopia es inmediata es en las primeras 72 horas o perdemos el éxito de manejar adecuadamente el paciente como vemos esa clasificación nos divide el paciente en riesgo bajo o riesgo alto para sangrado la clasificación de ORBIT también está evaluada y aceptada la ubicación de la lesión es una necesidad sentida de la cápsula endoscópica porque no ubicamos todavía la lesión adecuadamente en el intestino delgado tenemos tenemos mucha investigación en odómetros para medir la longitud pero no lo hacemos con exactitud pero tenemos algunos indicadores secundarios el tiempo de recorrido de la cápsula y la evaluación que le tenemos que entregar al endoscopista o si nosotros somos los que vamos a hacer la enteroscopia cuando la lesión está en el 60% superior vamos a entrar por una enteroscopia anterograda y en el 40% retrograda pero tenemos una gran cantidad de lesiones en ese punto intermedio que eso sí como empezamos tarde me lo apagan por favor gracias y tenemos que gestionar las complicaciones de cápsula las complicaciones de cápsula se gestionan desde la historia clínica se gestionan con evitar la retención de cápsula y esto si nos pasa la reportamos la informamos le informamos al paciente y observamos el paciente prohibimos realizar una resonancia magnética porque tenemos una complicación que no es grave la convertimos en una complicación muy grave no podemos usar resonancia magnética en estos pacientes y la gestionamos médicamente en algunos casos requerimos enteroscopia para extraer la cápsula y en algunos muy pocos cirugía lo más importante que hemos creado en estos 22 años es un currículo es cómo debemos enseñar cápsula endoscópica y debemos enseñar cápsula endoscópica seleccionando adecuadamente la persona que quiere aprender cápsula endoscópica e intestino delgado esta mañana se tocó tomó ese tema se tocó no todo el mundo quiere hacer lo mismo los dones las actitudes son distintas respetémoslas y formemos aquel gastroenterólogo que quiere ser formado de manera correcta los profesores tienen ya una serie de condiciones para que otorguen enseñanza en cápsula endoscópica y impartir cursos estructurados que se puedan evaluar es fundamental pero además que tengamos profesores y alumnos adaptables a los grandes cambios que tiene esta tecnología por ejemplo actualmente nos tenemos que reentrenar con el advenimiento de inteligencia artificial es decir es un conocimiento que debe mantener la competencia a través del tiempo y en conclusión los grandes cambios que hemos tenido en estos 23 años están a disposición de todos nos están resolviendo situaciones clínicas muy importantes de la patología de intestino delgado tenemos ya en uso de inteligencia artificial tenemos entrenamientos estructurados pero lo más importante tenemos puntos en calidad para realizar exámenes adecuados de cápsula endoscópica en este momento mil gracias por su atención doctora Galeano muchísimas gracias por la excelente presentación y nuevamente la gratitud inmensa de haber liderado el inicio del estudio del intestino delgado con cápsula y enteroscopia para Colombia y posiblemente para Latinoamérica un breve mensaje que va a dar el doctor para los asistentes que hicieron uso de audífonos y que ya los devolvieron por favor revisar sus documentos de identidad que al parecer hubo un intercambio de alguna de las células entonces por favor lo revisen y se pueden acercar al máster donde solicitaron el préstamo muchas gracias a continuación la charla de enteroscopia terapéutica está a cargo de la doctora Margarita Rey profesora asistente de la facultad de medicina de la universidad de los andes especialista institucional en la sección de gastroenterología y endoscopia digestiva enteroscopista especialista en estudio de intestino delgado miembro del grupo multidisciplinario de enfermedad inflamatoria intestinal y tumores neuroendocrinos de la fundación santa fe de bogotá y hospital universitario de la fundación santa fe de bogotá bienvenida doctora gracias doctor montoya nada pues primero agradecer aquí toda su asistencia y pues como una de las miembros organizadores con la asociación con la sed pues es un placer y que bueno tener esta audiencia acá hoy bueno en estos 20 minutos voy a hablar a algunas algo que nos dice la literatura pero también comparado con la experiencia que nosotros hemos tenido especialmente pues en la fundación santa fe de bogotá a cargo de la enteroscopia terapéutica que a veces es un poco no tenemos a veces muy claro este estudio en el intestino delgado entonces como sabemos y ya lo han dicho en toda la mañana el doctor Pernasio nos hizo pues un resumen muy bueno y adecuado de todo esto sabemos que la cápsula endoscópica fue lo primero pero posteriormente en el 2001 el doctor Yamamoto que pues tuve el placer de entrenarme con él y con el doctor Yano que son los que están ahí fueron los pioneros y los que inicialmente nos ayudaron a dilucidar toda esta parte después pues la enteroscopia a un solo balón y ya con los nuevos advenimientos la enteroscopia perispiral que actualmente está como un poquito en desuso y pues con muchos interrogantes tenemos todos estos tipos de enteroscopia tenemos desde lo que tenemos desde doble desde lo que es la de doble balón la que hemos evolucionado a doble balón después pues todo lo que es la enteroscopia por espiral y finalmente la enteroscopia de espiral de poder que pues es lo que está últimamente en desarrollo tenemos muchas guías mundiales tenemos las guías japonesas las guías de la sociedad europea las guías del colegio americano las guías coreanas los asiáticos tienen mucha casuística en este caso estas últimas que son las guías mundiales que también nos las mostró el doctor Penacho en la que ese es el update de las que se hicieron en el 2020 en la cual pues nos dan como en resumen todos los cambios y los nuevos las nuevas guías y las nuevas cosas que tenemos que hacer para el manejo de estos pacientes entonces están muy recientes en resumen pues tenemos indicaciones que son las diagnósticas las terapéuticas las de tamización que actualmente sabemos que con estas nuevas guías que se hicieron y con el update realmente estas están casi que mandadas a recoger la enteroscopia va a ser casi que como la sepre en la que realmente no tenemos una intención diagnóstica sino es terapéutica basadas pues obviamente en el estudio previo del paciente que es lo más importante inicialmente la tamización se hacía para síndrome de Pez-Jäger y enfermedad celíaca pero actualmente parece que esto ya no lo debemos hacer en cuanto a intervención como tal específicamente pues tenemos el sangrado digestivo que es lo más frecuente y que es lo más importante y que pues es como la mitad del tratamiento de estos pacientes tenemos también los pólipos la enfermedad de Crohn las estenosis especialmente pues pueden ser también quirúrgicas los cuerpos extraños donde la cápsula pues es la reina los tumores la sepre actualmente que está tan de moda en las alteraciones de la anatomía gastrointestinal la recomendación mundial y pues eso lo tenemos en todas las guías y aquí en todo el mundo en todas las guías tanto europeas como en las asiáticas y en las americanas definitivamente pues el sangrado gastrointestinal y teniendo en cuenta pues en estos pacientes en los cuales pues ya hicimos un estudio que puede ser unos estudios de imágenes o la cápsula endoscopia en alguno de los casos en los cuales pues definitivamente si tenemos una lesión la podemos ubicar por cápsula sabemos o por las radiografías o por la resonancia la tenemos ubicada pues debemos hacer e intervenir inmediatamente y como lo hemos dicho en toda la mañana preferiblemente durante las primeras 72 horas donde realmente si vamos a encontrar la lesión ya entrando al tema pues entre las terapéuticas tenemos la hemostasia que son las lesiones vasculares las resecciones de pólipos las dilataciones de estenosis las extracciones de cuerpo extraño y finalmente la sepre en anatomía alterada complicaciones esto es en general realmente pues las complicaciones si es solo diagnóstica o pues digamos no tenemos ningún tipo de intervención es casi que menos del 1% sabemos que la pancreatitis cuando es por vía enterograda es la más frecuente pero es hasta el 0.6% en algunos casos hasta el 2% se ha visto también y si ya tenemos algo de terapéutica ya es un poquito más es de 3 a 4% teniendo como complicaciones perforación y sangrado y cuando ya tenemos una intervención un poco más específica que es polipeptomía y dilatación se puede subir hasta un 10% de los casos hablando de lo más frecuente que es el sangrado digestivo medio pues sabemos que los digamos entre el 30 al 50% de estas lesiones que son las angioactasias las lesiones de la FA y las malformaciones arterios son las más frecuentes no tenemos una indicación o sea cómo hacerlo no tenemos unas guías sabemos que debemos hacer y que debemos intervenir y si esa es la causa del sangrado pues definitivamente hay que hacerlo pero no tenemos como unas guías específicas que nos digan el paso a paso definitivamente tenemos muchas clasificaciones como la doctora Galeano nos mostró pues son las clasificaciones vasculares otras son las inflamatorias esta clasificación que fue inicialmente la que salió que fue la que hicieron los doctores de Yano y Yamamoto esto salió en el 2008 en el cual clasificaron las lesiones vasculares que posiblemente podemos encontrar tanto por cápsula como por enteroscopia especialmente ellos las clasificaron en tipo 1 tipo 2 tipo 3 y tipo 4 realmente si las miramos y las resumimos la tipo 1 son las angioactasias las 2 son las lesiones de la FA la 3 son las arteriovenosas y la 4 es cualquier otra lesión que tenga compromiso vascular que esté causando sangrado como son por ejemplo los tumores entonces ¿para qué nos sirve? simplemente para ubicarnos y para saber qué tipo de lesiones nos vamos a enfrentar como les decía quería hacer como un paralelo esta es nuestra casuística esto fue lo que nosotros hemos hecho esto fue lo que inicialmente publicamos en la revista mexicana esto fue en el 2018 que fue la primera corte que hicimos de nuestra experiencia donde mostramos 97 enteroscopias como decía de esta manera el doctor Ospina pues si los comparamos con las con las guías o con la experiencia que tienen los asiáticos por ejemplo los europeos son 1500 1600 pero bueno esto es lo que nosotros tenemos actualmente pues tenemos 210 después del 2018 en las cuales las angioctasias fueron pues definitivamente lo que más encontramos por lo menos pues de lesiones vasculares asociadas a sangrado y los tumores en el 8% de los casos entonces tratamiento endoscópico pues definitivamente las angioectasias si encontramos y bloque lo que nos dicen las guías y lo que debemos hacer lo que tenemos que hacer es una coagulación con argomplasma lo primero que tenemos que hacer pero hay que tener en cuenta y lo decía también el doctor Penacho esta mañana pues el 45% de estas lesiones así las manejamos adecuadamente tienen un resangrado a 12 meses del 45% es muy alto hay estudios donde se dice que lo ideal es que además de la coagulación con argomplasma pongamos también inyección con solución salina más adrenalina y pareciera que esto nos va a ayudar a disminuir el riesgo de resangrado por lo menos se disminuye hasta casi en un 60% de los casos entonces pues usar las dos técnicas esta es de nuestra casuística un paciente de 60 años que nos llegó por una falla cardíaca con sangrados frecuentes recurrentes con indicaciones también en algunos momentos de terapia de reemplazo pues de sanguíneo en el cual por una cápsula que se hizo inicialmente le encontramos esta angioctasia que la clasificamos así como una angioctasia a nivel del yeyuno medio y por enteroscopia pues le hicimos los dos tipos de tratamiento pues acá como ven pues está la elevación de la mucosa previo a la colocación de solución salina con adrenalina y posteriormente acá pues la colocación de terapia de argonplasma y pues realmente el paciente le fue muy bien y no ha vuelto a resangrar en cuanto a las lesiones de de la foa pues realmente en nuestra casuística no hemos tenido la primera hemos visto lesiones de de la foa pero no a nivel intestinal sino a nivel gástrico que es lo que hemos encontrado se dice que son las menos frecuentes de las lesiones vasculares el yeyuno no pareciera que es el sitio más común y lo mismo que el anterior pues realmente no hay una guía específica pero pareciera que también tenemos que usar las dos cosas tenemos que usar tanto la adrenalina como la terapia de argonplasma y pero dice que lo ideal es que usemos también una terapia mecánica entonces podemos usar o la adrenalina o el argonplasma pero siempre asociado a un hemoclip y pareciera que el resangrado en estos pacientes es mucho menor aunque igual sigue siendo alto esta es una gráfica o una foto que encontré esta es del doctor Sakai en el cual pues vemos una lesión de la foa en la cual fue manejado exitosamente con hemoclips en cuanto a las malformaciones arteriovenosas que es la tercera de las partes de las alteraciones vasculares son las menos frecuentes son congénitas entonces hay que tenerlas muy en cuenta sobre todo en los pacientes que son muy jóvenes y con unos sangrados pues bien específicos bien importantes y realmente lo ideal en este tipo de lesiones y en estos pacientes el manejo endoscópico debe ser siempre mecánico y los hemoclips parece que es la mejor opción sin embargo el resangrado en estos pacientes es muy alto es del 80% y generalmente aunque hagamos una buena intención terapéutica la mayoría de estos pacientes terminan en cirugía este es un caso de nosotros es una paciente de 25 años que ingresó inicialmente la unidad cointensivo tenía un lupus eritematoso sistémico tenía una falla renal asociada en una crisis lúpica pero socialmente asociado a eso en la unidad empezó con sangrado con melenas finalmente con una hematoquesia franca hipotensión endoscopia colonoscopia no salió no salió nada le hicimos una cápsula en la cápsula nos mostraba esta lesión que nos la ubicaba en la primera porción del yeyuno perdón en la parte proximal del yeyuno entramos pues efectivamente con la terapia con la endoscopia la encontramos afortunadamente pues ahí vemos la lesión y pues le hicimos el tratamiento específico acá pues como ven pues entramos y encontramos la lesión inicialmente le habíamos puesto dos hemoclips pero la lesión seguía sangrando finalmente terminamos colocándole cuatro hemoclips inicialmente la paciente pues evolucionó muy bien pero a las tres semanas nuevamente resangró y pues terminó en tratamiento quirúrgico aquí está el doctor Reyes que es nuestro compañero de trabajo siempre en estas enteroscopias y las lesiones tipo cuatro que son cualquier otra lesión que no sea vascular igual que tenga sangrado nuestra casuística también esto es un YIS que encontramos a nivel del yeyuno tumores carcinoides que también lo encontramos especialmente en el ilión distal pues realmente no lo sacamos ni hicimos biopsias simplemente lo que hacemos en estos casos es ponerles pues el tatuaje para que obviamente pueda ser visto por el cirujano porque finalmente pues ese es el tratamiento lo que hacemos es ponerle siempre es proximal hacemos el tatuaje más o menos hacia entre unos cinco a diez centímetros proximales de la lesión que eso es lo que hacemos en cuanto a pólipos pues son menos frecuentes casi que los pólipos solamente el tres por ciento son intestino delgado realmente la enfermedad que más sabemos que nos produce pólipos en el intestino delgado aunque no es una enfermedad tan prevalente es el peus jeggers sabemos que pues realmente pues son lesiones amartomatosas que inicialmente son benignas pero que tienen un potencial maligno y realmente lo que más nos preocupa de estas lesiones es que cuando son tan grandes que dicen que son pueden ser más de 15 milímetros pueden producir obstrucción o intususcepción entonces realmente ahí es donde previo a que lleguen a este número de tamaño pues es lo ideal también tenemos como los adenomas o los adenomas en general que pues pueden tener también un potencial maligno sabiendo que si son más de 20 milímetros son el 30 por ciento menos del 1 menos de esto de 20 milímetros pues menos pueden producir o su potencial de adenocarcinoma es menos del 1 por ciento pero igual pues deben ir a resección estos son los pólipos de peus jeggers nosotros realmente no hemos tenido casuística no hemos tenido pacientes con estas lesiones esto también es una foto de la casuística del doctor Sakai y aquí solo quería mostrarles algo que me pareció importante que lo vimos allá en Japón y es que ellos cuando saben que los pacientes tienen este tipo de lesiones es una lesión que ya sabemos que es un peus jeggers que pueden tener varias lesiones ellos lo que hacen es que periódicamente citan a los pacientes y lo que hacen es en los pólipos que encuentran no importa el tamaño el manejo que le hacen ellos es colocarle un hemoclip como lo vemos acá simplemente colocan el hemoclip y nada más entonces lo dejan ahí con el hemoclipo lo que hacen es dañar la circulación del pólipo y que el pólipo salga no les importa la patología porque pues ya saben que son lesiones amartomatosas y que pues finalmente ese es el manejo entonces pues eso es una buena práctica que ellos tienen esto es de nuestra casuística una polipectomía una anoma de bajo grado también un paciente que tenía también episodios de sangrado de aneminización pero no tan grave pero pues que si no mejoraba encontramos este pólipo en el deyuno proximal la dilatación pues es otra indicación obviamente las enfermedades crómpicas es lo que más sabemos y más hemos estudiado en estos pacientes podemos tener mejorías clínicas muy importantes cuando realizamos este tipo de procedimientos o dilataciones con mejorías a 12 meses casi del 80% importantísimo y también lo decía el doctor Penacho esta mañana debemos tener en cuenta características para que podamos hacer esto entonces uno de la extensión que sea menor de 5 centímetros aunque hay datos que son hasta de menos de 3 centímetros de extensión para que podamos hacer una adecuada dilatación no presencia de fístulas que no haya abscesos que no haya úlceras profundas tampoco porque es mucho más riesgo de complicaciones y no curvaturas esto es lo que nos va a ayudar a que nuestra dilatación en estos casos sea exitosa el éxito técnico puede variar pero más o menos entre el 72 hay casos hasta del 100% especialmente pues en las series asiáticas la mayoría la mejoría clínica miren que el éxito éxito técnico es hasta del 100% pero la mejoría clínica no es tanto es hasta del 60% entonces estos pacientes a veces hay que reintervenirlos pero realmente no tenemos que reintervenir la recurrencia al año puede ser hasta del 80% y finalmente estos pacientes si los miramos a dos años el 30% finalmente van a cirugía pero si lo miramos al revés pues la mejoría clínica y el éxito puede ser hasta el 80% en el primer año en nuestra experiencia pues hemos tenido 13% de pacientes que tienen enfermedad de Crohn y de estos hemos realizado tres dilataciones realmente nos ha ido bien no hemos tenido complicaciones y pues realmente no hemos tenido recurrencia a los 12 meses de haberlo seguido este es un paciente que también tuvimos que lo publicamos en la revista colombiana de gastroenterología en el cual el paciente debutó con una pseudo destrucción en el tag lo que se veía era un cambio del diámetro y con una dilatación bien importante le entramos a hacer una enteroscopia le vimos esta lesión y por no sabíamos realmente que era pues sospechamos que era un Crohn realmente un Crohn pues lo presentamos en junta pero finalmente este paciente fue a intervención quirúrgica esta recientemente una paciente de 56 años con una enfermedad de Crohn de muchos años es una paciente realmente pues como se llama nuestros pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal con una personalidad bien complicada fue llevada inicialmente a una hemicolectomía derecha la paciente consumía aines de manera todos los días hasta se ponía enemas de diclofenac tenía también pues obviamente sangrados repetidos estaba en terapia biológica en teoría su enfermedad estaba controlada pero regresó nuevamente con episodios de pseudo destrucción aquí como vemos pues hicimos pues todo el estudio acá pues es el sitio de la anastomosis donde ya se veían también pseudo divertículos entramos y encontramos varias estenosis acá lo que hicimos fue con un balón dilatar todas estas estenosis pero entrábamos dilatábamos volvíamos y encontrábamos otra lo mismo entrábamos dilatados dilatábamos y volvíamos a encontrar otra finalmente fueron cuatro estenosis la que encontramos en esta paciente pues que hicimos el tratamiento y pues realmente nos nos fue muy bien con esta paciente siguió con su terapia biológica y pues está en controles sepre pues obviamente cada vez más de moda y cada más cada vez la ponemos como más en la mesa pero pues realmente hacer sepre por enteloscopia es muy complejo hay unas series muy grandes también hay unas series también brasileras muy importantes pero digamos que el éxito no es tan grande o sea si vemos las series son entre el 30 al 60% no es tan grande la dificultad pues obviamente longitud del intestino la anastomosis las angulaciones es un paciente que ha sido previamente operado tiene bridas tiene cicatrices en nuestra en nuestra experiencia hemos tenido una sola paciente que es esta que les que publicamos también en la revista de gastroenterología en la cual es una paciente 87 años que nos llegó tenía pues previamente un bypass gástrico de hace de muchos años y decidimos pues hacerlo esto es importante que tengamos en cuenta como nos lo dijo también el doctor Penacho hacerlo con el enteroscopio corto porque es mucho más fácil y es mucho más accesible aquí pues como ven llegamos a la anastomosis llegar a la anastomosis pues fue lo más complejo inicialmente entramos inicialmente por lo que creíamos que era el ácido biliar y no nos demoramos un montón de tiempo realmente duramos casi tres horas haciendo este procedimiento lo que hicimos acá fue tatuar donde veníamos del asa que no era para no volverlos a equivocar ya finalmente entramos por el asa biliar pues es una felicidad encontrar la papila en ese momento y pues se hizo la cepra en este momento importante saber que esto lo hacemos con una con una una papilótomo invertido pues obviamente por la por la ubicación pero nos fue bien se hizo la colangiografía se hizo la papilotomía y finalmente pues acá como ven encontramos el cálculo y se extrajo finalmente con bala cuerpo extraño ya estoy a lo último pues entonces sabemos que los cuerpos extraños la cápsula endoscópica es lo más frecuente hay series hasta el 2% el éxito el éxito terapéutico en estos pacientes pues realmente hasta el 100% de los casos pero no tenemos guías tampoco la expulsión algo importante y que también tenemos que calmarnos es que la expulsión espontánea se ocurre en el 50% de los pacientes a los 15 días pero la mayoría de estos pacientes si no se expulsan pues tienen que ir a cirugía esto es una cosa muy bonita que me encontré buscando pues en cuanto a literatura de esto y esto es una serie de casos una corte que se hizo acá en Colombia con el doctor Ricardo Villarreal no sé si está acá pero me pareció muy bonito porque ellos hicieron una recopilación de casos que habían encontrado precisamente las cápsulas endoscópicas ellos encontraron 15 pacientes 15 casos en los cuales la principal fueron las neoplasias lo que hizo que se retuviera posteriormente seguido de la enfermedad de Crohn pero realmente pues el tratamiento principal en estos pacientes fue la intervención quirúrgica y algo muy bonito que me pareció esto fue publicado en la revista mexicana de cirugía en los cuales ellos proponen un algoritmo de manejo para los pacientes que presentan retección de cápsulas lo cual pues es muy valioso y eso ya es como un plus porque realmente esto fue un manejo que nosotros hicimos allá en la fundación una paciente que posteriormente a un trasplante de pulmón presentó por una fibrosis quística estos pacientes hacen posteriormente retención pues de sustancias como sabemos y hacen algo que se llama meconio y pueden producir obstrucción por este meconio porque es una materia fecal que es muy espesa es muy dura y es muy difícil de evacuar ni siquiera con un polietilenglicón ni con ninguna de esas intervenciones y pues llevar a este paciente a una cirugía pues era de muy alto riesgo y lo que está escrito y eso está publicado también aunque los casos son muy bajos lo que se hace es por endoscopia por colonoscopia o por enteroscopia que fue lo que nosotros hicimos es instilación directamente en el intestino lo que hicimos fue ir hacia el intestino hacia el hilo medio que era donde estaba la obstrucción e instilar un líquido que es el que usamos para el TAC porque tiene pues un poder de disolución y además para producir la desobstrucción y pues fue adecuadamente realizado entonces como conclusión pues sabemos que cada vez más el intestino delgado está al alcance de nuestra mano tenemos nuevos instrumentos tenemos muchas cosas para trabajar en él el manejo intervencionista cada vez es más usado y es mucho más simple en algunos casos las complicaciones realmente son bajas si sabemos pues hacerlo y pues definitivamente el manejo debe ser en centros especializados y con experiencia muchas gracias mil gracias doctora Margarita por su conferencia y por exponernos tan amplios casos específicos y que nos dejan tantas conclusiones tenemos el placer de invitar al escenario al doctor Rodrigo Castaño es especialista en cirugía gastrointestinal y endoscopia profesor del grupo de gastroenterología de la Universidad de Antioquia cirugía y endoscopia del Instituto de Cancerología Clínica Las Américas cirugía y endoscopia clínica él nos acompaña con su charla manejo de las estenosis en el intestino delgado Aines y Crohn adelante doctor Castaño muchas gracias muy complacido por estar acá gracias por la invitación al comité organizador del evento y voy a referirme entonces al manejo de las estenosis del intestino delgado originados por los antiinflamatorios nuestroideos Aines y la enfermedad de Crohn quiero dejar claro que no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación las cosas cambian afortunadamente generalmente es para bien sí entonces les quiero mostrar algo que va en concordancia con lo que presentó la doctora Margarita hace 14 años le tuve esta paciente que había tenido una ingesta de ácido en su infancia tenía una estenosis del esófago no pasaba la cápsula había sido sometida a múltiples dilataciones en vista de esto tampoco tenía el entrenamiento de enteroscopia el año siguiente fue que yo hice el entrenamiento en Sao Paulo en enteroscopia tampoco teníamos enteroscopia en el hospital tenía documentado como ven ahí por la gamografía sangrados estenosis entonces me tocó llevarla a hacerle una enteroscopia intraoperatoria entonces estoy movilizando el intestino ven hay unas zonas que se expresan en la cerosa de fibrosis y a esta paciente por una incisión de fanestil logré extraer el asa el asa de intestino delgado a través de una enterotomía avancé un endoscopio y van a ver todos estos diafragmas sucesivos uno tras otro uno tras otro separados 3-4 centímetros en la medida que voy transcurriendo me encuentro cada vez son más estrechos hasta llegar al ciego donde ven el orificio apendicular y el endoscopio entrando a través de la válvula y lo secal entonces obviamente en esto es un segmento unos 30 centímetros tenía por lo menos 6 u 8 estos diafragmas que sangraban y el resumen porque estoy corto de tiempo es que tuve que llevar a esta paciente a la cirugía pues resecarle ese segmento de intestino lo cual seguramente no haríamos ahora entonces con esta ambientación quisiera hacer una revisión corta de lo que es la patogenicidad de los aines en el tracto digestivo sabemos que la ciclooxigenasa modula el paso de la acido arqueológico a las prostaglandinas cuando se bloquea esta ciclooxigenasa no hay prostaglandina si se produce un desequilibrio en este intestino favoreciendo la aparición de lesiones gastrointestinales estas prostaglandinas pueden tener comportamientos incluso hasta contrario la PJ2 la prostaciclina tiene un efecto vasodilatador mientras los trombosanos son vasoconstrictores y procoagulantes entonces aquí entran a colación lo que son estos isómeros unas formas el COS1 y el COS2 que el COS1 está en casi todas las células y el COS2 solamente en las células inflamatorias vemos como los aines no selectivos inhiben ambos isómeros de la ciclooxigenasa la COS1 y la COS2 los aines selectivos solamente es los COS2 podemos observar acá como definitivamente el comportamiento de los diferentes antiinflamatorios es bastante disímil unos tienden más a ser COS1 como es el ASA y el diclofenaco de pronto tiene un comportamiento dual aquí quería presentarles que hay una gran diferencia de cómo se comporta los no ASA hacen un bloqueo alternante del receptor de la ciclooxigenasa mientras que el ASA produce este radical metilo que bloquea completamente la acción de la ciclooxigenasa por 24 horas de allí que sirva como su efecto antitrombótico cuando tenemos más de estos dos o tres factores de riesgo la posibilidad de una complicación en el intestino delgado es mucho mayor o de un sangrado entonces siempre tener presentes estos factores de riesgo la edad del paciente síntomas dispépticos antecedentes una úlcera péptica uso de anticoagulantes y todo esto que ya conocemos cigarrillo alcohol y demás este es un artículo que citan frecuentemente cuando uno hace la revisión del tema en el sentido de que aquí este autor describe los dos efectos que hacen los antiinflamatorios sobre el intestino para inducir daño uno es un efecto directo sobre la célula un efecto tópico y se hace a través de permitir abrir las uniones intercelulares permitir el paso del ácido la lesión y un efecto vascular llevando a una isquemia microvascular con lesión del epitelio sin embargo este efecto tópico descrito ya hace más de 20 años no dejaba claro por qué pasaba esto por qué venía la colopatía por ahí como en estos casos que les muestro de pacientes nuestros ustedes ven estas ulceraciones una ahí en la válvula ileocecal otra en el colon transverso y entonces había algo que faltaba aquí en esta fisiopatología y en buena medida en los últimos 7 o 8 años se ha venido a esclarecer que realmente lo que modula lo que altera lo que ambienta el daño en el intestino delgado y en el colon es precisamente la microbiota la microbiota induce una alteración de la microbiota induce toda esta lesión sobre el epitelio permitiendo la permeación de sobre todo enterobacterias y a partir de los lipopolisacarios de estas bacterias se induce el daño entonces esta era como la pieza que faltaba para tratar de armar el rompecabezas y todo esto lleva a la lesión celular ya del enterocito y en buena medida esto explica el por qué cuando los pacientes tienen bloque reciben bloqueadores de bomba que también inducen esta disbiosis está demostrado en este meta análisis de hace 3-4 meses que ratifica lo que estaba descrito en otro meta análisis del año 2017 donde los pacientes que reciben los bloqueadores de bomba al tener una mayor disbiosis el SIBO y demás estos pacientes van a tener igualmente más lesiones por enteropatía entonces ya establecida lesión hay algunas alternativas de manejo en este caso es una mujer de 69 años reemplazo bilateral de carrera consumidora de larga data en aproxeno observen este estómago con retención alimentaria este es un pílolo que al lavado deja muestra una úlcera circunferencial con una estenosis allí pero el problema realmente no estaba acá el problema está acá en el dudeno ustedes ven esto que ven allí es un un pseudo divertículo como los que mostró la doctora Margarita después de un lavado profuso queda queda expuesto que la luz del dudeno es lo que ustedes ven allí este pequeño orificio por donde escasamente cabe la guía y el balón y a partir pues de ya haber esclarecido esto se logra la dilatación con balón en estos pacientes claro que con esto no solo es suficiente hay que suspender la medicación en el paciente y hay otras alternativas que veremos más adelante el éxito técnico describen que es el hecho de que usted después de dilatar pueda avanzar el endoscopio en este caso hubo éxito técnico pero no siempre es tan fácil esto en este caso aquí tenemos una estenosis refractaria una esofagitis otro estómago con retención alimentaria lavado profuso y un paso muy dificultoso a través de un píloro bastante estrecho lo dilato pero esta dilatación escasamente dura un par de semanas el paciente rápidamente vuelve con una síntoma de retención siempre descartar por biopsias un tumor de nuevo el paciente estrecho dos semanas después de esta primera dilatación entonces decidimos dejar una guía avanzada para tratar de alimentarlo sin embargo el paciente nuevamente estrecho la guía había migrado se había devuelto hacia la cavidad gástrica y en este caso decidimos poner un estén de aposición que ven allí que estamos liberando para dejarlo no más de un mes es que idealmente recomiendan dejar esto resolviendo el caso con las medidas que vamos a ver a continuación como son el hecho de prevenir la aparición de lesiones bien sea suspendiendo los AINES en el caso que sea posible disminuir la dosis de los mismos usar agentes selectivos COS-2 realmente la cubierta antérica la ven allí cuestionada porque la cubierta antérica antes lo que hace es que la liberación de la INES sea en el intestino y por DENDE puede haber más inclusive lesiones el misoprostol un análogo prostaglandínico igualmente puede ser útil sin embargo se usan más y son más efectivos los mismos bloqueadores de bomba otro análogo de la prostaglandina el revamipide no está acá pero en la literatura lo describen es bastante costoso como una alternativa de manejo en estos pacientes por supuesto erradicar el helicobacter pylori y ante la opción de que tenemos un paciente que está ambientado a su cuadro por una disbiosis el uso de probióticos debería ser absolutamente contundente y clara la literatura sin embargo los estudios son muy contradictorios y no se ha encontrado realmente este impacto de los probióticos para manejar las enteropatías en estos pacientes de nuevo para destacar que debemos saber escoger el antiinflamatorio no esteroideo ahí hay el piroxicán lo apunta más hacia los CO2 sin embargo el problema con el piroxicán es su larga vida media que hace que sea mucho más agresivo para la mucosa del tracto gastrointestinal entonces este es otro meta análisis en el cual evalúan 125 mil pacientes con terapias por AINES y ustedes ven ahí las diferentes opciones que se tienen de un paciente que puede ser uso de AINES no selectivos o sea bloquea que es único hasta el uso del CO2 más otro prostaglandínico se supone que la mejor opción sería la última sin embargo el meta análisis de estos 125 pacientes teniendo en cuenta que entre más acción CO2 tenga más problemas cardiovasculares van a tener y mientras menos mientras más se aproxima al bloqueo bilateral CO1 y CO2 van a tener más problemas gastrointestinales entonces definitivamente en el tercer lugar en la opción de elección sería usar un antiinflamatorio no selectivo con un bloqueador de bomba de protones la segunda opción sería usar solamente el CO2 y por último la mejor opción con la cual podríamos manejar estos pacientes es combinar el CO2 más un bloqueador de bomba de protones ya adentrándonos en lo que corresponde al crón el crón es una entidad que es ubicua puede afectar cualquier porción del tracto gastrointestinal y las tres manifestaciones para dar estenosis podrían ser un componente inflamatorio componente fibroestenótico que es lo más frecuente y por supuesto algo de las estenosis post-anastomóticas este es un cuadro que frecuentemente cita el doctor Florian Rieder que es un gurú en este tema y aquí dentro de todo esto además del papel de la microbiota y demás el resumen que yo le puedo hacer de este cuadro es que haya inflamación o no la cascada de fibrosis se hace aparente así no hay inflamación la fibrosis puede hacerse aparente y aquí la célula tipo es el miofibroblasto una vez se activa el miofibroblasto con ese ambiente inflamatorio que hay en la enfermedad de Crohn ese fibroblasto entra en un estado en que no hay apoptosis persiste y viene entonces esta expresión que la podemos ver en la radiografía en este caso esta es una resonancia en la cual debemos buscar de acuerdo estos criterios descritos también por el grupo Constrit ellos dicen que debemos fijarnos en el espesor de la pared el tamaño de la luz e igualmente si hay dilatación preestenótica entonces eso está absolutamente medido para tanto la tomografía la resonancia y el ultrasonido y siempre debemos hacer la comparación con asas sanas en vecindad entonces en este gráfico yo quería demostrarles pues como hay una disminución de la luz aquí aquí hay una estenosis con un engrosamiento de la pared hay una dilatación preestenótica y aquí pueden ver además un signo del peine con algo de retención de alimento entonces se sabe igualmente la sensibilidad y especificidad y las ventajas de cada uno de estos estudios tanto para la tomografía la resonancia como el ultrasonido de pronto con el advenimiento del ultrasonido y la mejoría del entrenamiento se puedan mejorar esas cifras y definitivamente el tiempo aquí es el marcador principal para la aparición de fibrosis en estos pacientes observen como al momento del diagnóstico y cuando ya ha pasado 25 años la inflamación es mucho menor pero la fibrosis se consolida en la medida que pasa el tiempo casi el 50% de los pacientes que tienen una enfermedad de Crohn una vez diagnosticado en ese tiempo 25 o 30 años va a dar manifestaciones de estenosis por la aparición de la fibrosis otros factores predominantes para que se dé esa Crohn fibroestenosante es el hecho de hay consideraciones genéticas el hecho de fumar la aparición de la enfermedad por debajo de los 40 años de cirugías previas como factores condicionantes en cuanto a el manejo la terapia médica si bien ha habido una gran evolución como está descrito en este gráfico en el tiempo en la administración y el conocimiento que tenemos de estos fármacos antiinflamatorios definitivamente el gran problema es que no se ha impactado la fibrosis de pronto el estudio que más ha hecho una aproximación al control de la inflamación es el llamado estudio Creole es un estudio francés publicado hace un par hace 5 años en el cual ellos evaluaron una tasa de unos criterios una puntuación para la obstrucción del intestino nada más lo manejan ellos de pronto por eso el estudio no ha sido muy difundido pero y es un estudio muy contraintitivo le da más puntuación a los que están a los que están mejor es muy típico francés o sea como en contravía ese estudio el caso es que no lograron impactar realmente la inflamación con los antiinflamatorios no esteroideos hay otro estudio reciente australiano que tampoco logró aumentando duplicando la dosis de Adalimumab y con un seguimiento muy bueno es un estudio muy bien hecho y definitivamente la situación no se resuelve con los antiinflamatorios no esteroideos y la razón es muy obvia es que aquí el problema no es la inflamación aquí el problema es la fibrosis y realmente no hay un fármaco antifibrogénico no hay un fármaco que evite esto el cuid del problema con la estenosis del Crohn es precisamente la fibrosis bueno algunos conceptos con respecto a la dilatación hay balones hasta de 24 milímetros está absolutamente claro que no se debe dilatar por encima de 20 milímetros igual debe ser con un agente como agua contraste o míster aquí hay un ejemplo de una dilatación entregada en un cronilial yo trato de pasar el balón pero la angulación que tiene es muy importante tener una anatomía clara al momento de uno hacer la dilatación del paciente yo tenía claro por resonancia que había una angulación acá intento con el balón inicialmente en vista de que no logro franquearlo paso un esfinterótomo paso una guía hidrofílica y con esta obviamente se me facilitan un poco las cosas para avanzar el balón ya con la guía in situ con el balón pues logro hacer la dilatación me voy detrás del balón y ya con esto se considera que hay un éxito técnico ¿qué pasa si comparamos la dilatación bien sea con un cron primario versus anastomótico el cron primario versus anastomótico el comportamiento es exactamente igual en el tiempo las tasas de recaída y demás es igual de nuevo acá para destacar que en la medida en que el paciente requiera menos dilataciones en el tiempo en este caso a cinco años va a haber igualmente menos necesidad de cirugía esta es otra técnica que es la estricturoplastia inicialmente hacíamos estricturoplastia radiada yo trataba de hacer como los cuatro puntos cardinales pero esto ya ahora se ha cambiado la tendencia es a que hacer esto que ven ustedes acá esto es una anastomosis estrecha la idea es hacer casi que un corte del tejido observen son movimientos ya no circulares ya no son radiados son movimientos circulares en los cuales uno va haciendo un corte del tejido ampliando esta anastomosis que tiene también su componente inflamatorio hasta lograr fanquear y lograr una dilatación suciva vean esta es la tendencia hacerse corte circular para permitir luego el paso del endoscopio y obtener así el éxito técnico esto es con un esfinterótomo de punta como ven no todas partes tengo la opción de tener la IT en este caso me tocó echar mano aquí brevemente son varios los estudios de tengo varios videos también en que he usado el stent en la enfermedad de Crohn pero definitivamente este estudio puso claridad realmente el stent en la enfermedad de Crohn no es una buena opción en estos pacientes la tasa es 40 50% y les va a mejorar a los pacientes cuando se dilatan sucesivamente un decálogo para el manejo de estas estenosis entonces es primero siempre descartar malignidad yo quedé muy tocado con un Crohn colónico que dilaté un par de veces ya la tercera vez con una recaída muy rápido tomé un nuevo set de biopsia ya me lo habían enviado para dilatarlo con unas biopsias previas yo retomé en 2-3 meses hice las biopsias y me resultó un cáncer y ya después de eso yo quedé con cierta fijación con estas estenosis después de este caso bueno usar el valor de mayor calibre nunca pasar de 20 milímetros realmente la mayor tasa de éxito ni siquiera los 5 centímetros como bien lo planteó y lo cuestionó la doctora Rey más de 3 centímetros en lo personal no me ha ido bien máximo hasta 3 centímetros los que mejor responde son las estenosis en las anastomosis son las estenosis de un centímetro centímetro y medio les va mucho mejor entonces nos va también peor si hay historia de resección quirúrgica como se planteó en fístulas abscesos y en la estenosis y en la estenosis refractaria ya el esteno tiene cabida más bien echar mano de la estrituroplastia algo de la cirugía puede ir desde una simple estrituroplastia quirúrgica hasta una gran resección las indicaciones de la falla de la terapia médica por supuesto eventos adversos con ella y la opción es hacer estrituroplastia resecciones amplias o bien derivaciones en este caso hay un concepto nuevo o no tan nuevo pero aquí ven nuestros pacientes un paciente que operé con el doctor Puerta vean esto es lo que llaman la creepy fatty o sea la grasa que envuelve ese intestino esto es muy clave al momento de uno hacer resecciones porque si uno deja esa grasa estos pacientes recaen este es un trabajo bien bien interesante en el cual se demuestra como si uno hace resecciones observen como sobre todo la que está la grasa que está aquí en el ilion es la que más tiene este comportamiento hacer este envolvimiento y llevar a la estenosis de los pacientes siempre hay que dejar en las resecciones un gran un gran hacer una buena resección del del meso aquí ven van a ver varias estenosis que voy marcando en la medida que transcurro la que voy explorando el intestino yo me voy a venir un poco más adelante porque ya esto me pitó entonces la idea es ir cortando sobre sobre el borde antimesentérico en sentido longitudinal y se cierra transverso es un genicemiculex hecho acá como es un genicemiculex la operación de cono esto ha venido a cambiar también el abordaje quirúrgico en estos pacientes la intención es hacer hacer una resección también involucrando un gran contenido de meso se anastomosis se anastomosan ambos cabos y igualmente aquí vieron la amplitud de una sección longitudinal con una anastomosis transversa para garantizar un buen calibre y por fin y una buena funcionalidad del paciente a futuro pienso yo que la clave aquí está en los fármacos antifibrogénicos hay varios estudios en curso con todo lo que ven acá hasta los sartanes está allí involucrado y yo espero tener esperamos que hayan resultados favorables en este sentido no podía faltar la inteligencia artificial difícilmente uno puede hacer una charla sin hacer referencia a esto cortes seccionales ya pueden dar una idea de cómo es el comportamiento histológico de estos pacientes para uno saber también modular en las terapias y demás ya en cuanto al manejo este algoritmo me parece muy simple es lo que yo mantengo en la cabeza entonces si usted tiene una estenosis inflamatoria por supuesto que tiene que apuntarle a fármacos inflamatorios que generalmente no van a ayudar mucho y cuando esto falla hay que utilizar la terapia endoscópica sobre todo útil estenosis reitero para mí menos de 3 centímetros que sean rectas no haya mucha angulación y ojalá no mucha inflamación ya cuando las estenosis son muy prolongadas anguladas y fístulas absceso ulcero cáncer por supuesto que el manejo va a ser quirúrgico en la terapia endoscópica si el componente inflamatorio es mucho cuando está asequible al endoscopio uno queda exactamente de frente y no mucho peristaltismo se puede hacer la dilatación con bolón si ya la fibrosis es predominante está en colon distal o ano una forma fusiforme y también tenemos una visión de frente en este caso la estricturotomía con la variante que está enunciada hacer cortes circulares entonces la terapia aquí en las conclusiones en la terapia médica reducen la inflamación pero esto no es la respuesta realmente a lo que tenemos la endoscopia retrasa la cirugía en muy buena una alta proporción dos terceras partes puede evitar hasta el 80% evitar la cirugía definitivamente la cirugía es la alternativa definitiva puede ofrecer la mejor calidad de vida la laparoscopia una muy buena una muy buena opción desafortunadamente es más invasiva mayor mortalidad y está de por medio de la posibilidad de un intestino corto amendo sus costos y definitivamente el enfoque a futuro es con los con desarrollo de los fármacos antifibrogénicos les agradezco mucho la atención bienvenidos a Medellín espero que lo pasen muy bien doctor Castaño muchas gracias excelente conferencia basada en la literatura y su experiencia personal que nos deja grandes enseñanzas muy amable gracias el doctor Antoni Teo es el director de endoscopia en el hospital de Hong Kong donde es profesor y por temas logísticos no nos va a poder acompañar personalmente pero ha enviado su conferencia grabada para que la escuchemos él nos va a hablar de ablación guiada por ultrasonido endoscópico de tumores sólidos y quísticos entonces vamos a transmitir la conferencia del doctor gracias Antonio colegas y amigos de Colombia soy Antonio de China de Hong Kong Hong Kong y estoy enamorada de presentar a este año organizado por la GIs de la Colombia y estoy en que en el el año fue hace unos años hace un de algunas problemas con de el tiempo solo pueden ir a And I sincerely look forward to meeting you in the future, physically, and I hope you enjoy my lectures and enjoy the rest of the meeting. Thank you very much. Hello, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank the organizing committee on giving me this opportunity to talk to you online on this topic concerning eoscarbated ablation of solar tumor and pancreatic cyst. It's been quite some time now since I've last traveled, but I am definitely longing to be physically around the world like the past. These are my disclosures. Eoscarbated tumor ablation has been around for quite some time now. In the past, there were only a few agents available for use, but as technology developed, more and more agents are being available. In the past, alcohol was the most frequent agent that was used for ablation. And in the case of pancreatic cyst, a chemotherapy agent known as the pachytexel has often been used. Other heat-generating ablation devices include radiofrequency ablation as well as the microwave. And most recently, there's a new family known, new agent known as the oncocyl, which is a liquid form of a p32 that can be injected via U.S. guidance. I will go through the knowledge and literature of all these agents and the indications of use in different scenarios. For Eoscarbated pancreatic cystic ablation, it's been described for quite some time now. I think Dr. Brugge has pioneered this procedure. And we are seeing more and more reports on the techniques of performing Eoscarbated cyst ablation. However, somehow, this procedure has not been popularized around the world. There are still many controversies. A lot of people, those who are doing pancreatic cyst ablation, thinks it should be done because after doing the procedure, the patient may potentially avoid the need for surgery. If the cyst completely resolves, then there may be no need to intensively survey the cyst. And sometimes the lesion may completely regress after the procedure, giving the patient a bit more confidence. However, a lot of doctors are still resisting to perform this procedure because they would argue that pancreatic cysts are essentially benign conditions. And if melanin change occurs, it occurs very slowly. Another thing is, is it often difficult to make the exact diagnosis for the patient? Although there are many modalities, apart from just aspirating fluid for biochemical analysis, like the use of confocal examination or the use of fluid and needle biopsy forceps. But sometimes we do not still don't know the exact diagnosis of patient. And treating a condition without knowing the exact diagnosis may not go well with a lot of physicians. Finally, there is always a small risk of pancreatitis, particularly the cyst is in connection with the pancreas. And if pancreatitis occurs, it can be very severe, resulting in even life-threatening situations. Nevertheless, U.S. guidance cyst ablation has been investigated in many papers, particularly in Korea. Our friends, Dongwon So, and other Korean endosanographers have done a lot of research in this area. In this big study involving 52 patients, that included unilocular or oligolocular cysts, the mean diameter was 31 millimeters, mean alcohol volume was 14 mils, 62% had complete response, 11.5% had partial response, and 23% had persistency disease. And myopancreatitis and myopancreatitis and myopancreatitis and stigmatic vein thrombosis occurred in two in one patient. And the same group then followed up with a long-term report of U.S. guidance cyst ablation, including 164 patients. Again, the complete resolution was around 72%, partial resolution 19.6%, and persistency is an 8.2%. Around 10% of the patient had severe, had adverse events, 1 severe, 4 moderate, and 11 mild. Most of these are related to the cyst intervention, so fever, cyst village, pseudocyst abscess, or even venous thrombosis. Nevertheless, both of these studies indicate that with alcohol alone, injection in the cyst could induce complete resolution in the majority of patients. But still, the presence of adverse events is concerning to many endosanographers. Hence, Moyer recently reported a randomized controlled trial comparing the usual regime alcohol plus plakitexel versus a placebo, normal saline, plus plakitexel. And the group argued that without the use of alcohol, the risk of adverse events could be reduced. And indeed, if you look at the results, in the alcohol arm versus the saline arm, complete response was around 60% in both arms. But major adverse events was zero in the saline arm, and the minor events was also zero in the saline arm. In the alcohol arm, major AE was happened in one patient with pancreatitis, and four patients with abdominal pain. So indicated perhaps alcohol is not required for effective cyst ablation, and the lack of alcohol actually results in significant reduction in associated adverse events. Our group, the Asian-U.S. group, also examined this interventional procedure in detail, and we came up with a positional statement on near-scouted ablation of pancreatic cysts, which include a panelist of expert endosanographers. And we looked at the indication technical aspects, and we looked at the indication, technical aspects, and post-procedure management, management of complications, competency and training in procedures. And there were 23 statements. So if you are interested in developing this procedure, please take a look at this positional statement. And now move on to U.S. guide tumor ablations. As I mentioned, these can include either heat-generating devices and also a radioactive-generating device. In terms of the earliest form of injection therapy, alcohol, again, played an important role. This was the first report of a patient with an insulinoma that received alcohol injection. The patient had recurrent hypoglycemic attacks due to insulinoma. She was elderly, so surgery was not performed. And finally, 8 mL of 95% alcohol was injected. And after that, the insulinoma has regressed, and the patient had no more further hypoglycemic attacks. This is the graph showing that without therapy, the glucose level was high. And with dioxazid, it can help to reduce the glucose level, as well as the ablation. After ablation, again, the glucocon level is quite low, indicating some effect. And in terms of the evidence on insulinoma, actually, there has been many reports. Most of these are just cohorts, but most of these, again, report successful outcomes after alcohol injection. AEs were encountered in 5 cases, mild and were mild and self-limiting. And one patient with severe AE had a bleeding from a duodenal ulcer. And all of these described cases had led to an improvement in the symptoms and normalization of the glycosemia. In terms of technique, alcohol injection is actually not difficult. If you are experienced with FNA, it's essentially the same procedure. This was a case that was reported many years ago. A neuroendocrine tumor at the neck of the pancreas. During examination, we need to be aware how close the lesion is to the pancreatic duct, because there is a hypothetical effect of ablation resulting in pancreatic duct structure. After insertion of a needle, we would inject the alcohol under US guidance. You can use either a 19 gauge or 22 gauge, but I would prefer a 19 gauge because the diameter is bigger and easier for injection. And how much do we inject? We inject until there's a cloud, whitish cloud, around the injection site. And we would overlap the injections so that the entire lesion would be covered by this cloud of fluid. And then we would do multiple punctures. You can see the PD very close. And then after injection of fluid, you will see a cloud of whitish fluid in the lesion. And you repeat the injection until the entire lesion is covered with alcohol. At six months, you can see the lesion already decreased significantly in size, which did a Doppler, which showed absence of vascularity, followed by CT, showing absence regression of a lesion. In terms of long-term outcomes, 34 patients have followed up for more than three years, remission in 55% in the initial ablation, and up to 72% at repeated ablation. So suggesting a relatively good effect of alcohol injection for liver endocrine tumors. For the key kind of ablation, we are usually referring to either radiofrequency or microwave ablation. The physiology of these two types of ablations are different. Radiofrequency ablation, in radiofrequency ablation, heat comes from the needle, and it diffuses out through the effect of diffusion. So you would have a central core of relatively higher temperatures, and the temperature would drop as you go further. Meaning, at the peripheral zone, there would be a not so well ablated area. And if you think about this as like doing barbecue, the central part would be like a well-done area, and the peripheral part would be kind of like a medium rare area, medium rare area. So in the peripheral part, there is a risk of residue disease. But if the peripheral part is involving normal tissues as well, there is a risk of inducing pancreatitis. In terms of microwave, the device causes the movement of water in cells. So in theory, there would be a more uniform heating in this ablation circle. So imagine when you put your meat in the microwave, that would be a very uniform heating of the meat. So RFA has been around for a long time. Indeed, it has been used a lot in surgery. But as a surgeon, we were very early on caused, alarmed by the use of open surgery, RFA in pancreatic tumors. Because in this report, there was a patient, two patients, which present postoperatively with severe necrotizing pancreatitis and with life-threatening hemorrhagic complications. But mind you, the kind of radio-free RFA probes that we use in surgery are much, much, much bigger. So we are looking at ablation circles of 2cm, 3cm, 4cm, or even 5 centimeters. So perhaps the RFA probes are too big for the pancreas. Nowadays, we have US-specific area probes. The one on the left is from Starmat. It's more like a 19-gauge needle. And they have a cooling system inside, which can provide an ablation zone like this illustrated here. On the right is the Habib Pro. To me, this is probably not an RFA because for radio-frequency ablation, there should be an internal cooling system. And this device is only basically a wire calling a heating around the wire. Again, in terms of the procedure, it's not difficult. This was a patient with locally advanced pancreatic tumor. RFA was performed to see if we can strain down the lesion. In terms of the technique, again, it's very similar to FNA. We would usually try to ablate within the lesion and not have too many overlaps because we are very concerned about the risk of pancreatitis. So we would not withdraw the probe too much into the normal pancreas. So mainly just limiting within the pancreatic tumor. And if you do so, then the risk of pancreatitis is quite low. So again, we would do the fanning technique and try to cover the entire lesion with the RFA device. After RFA, we would do a contrast EOS. And if there are no moving vessels, then we would consider this as complete radio-frequency ablation. In terms of results, there are not a lot published in the literature. And for this report from the French group, they included both neuroendocrine tumors, as well as pancreatic system neoplasm. For NET, 14 patients. Significant response at 12 months, 85%. Complete response at 12 months, 85%. Pancreatic cystic neoplasm. Significant response, 70%. Complete response, 64%. So this report paved the way of future studies to see if RFA would actually result in improvements in survival of the patient. And most recently, a new device, known as the microwave, has become available. Human studies are yet to be performed. We did this Exevo pig study, just to test the device. Again, it's very similar to FNA procedure. The tip of the device, you know, at this moment is still a little bit difficult to be seen. And again, it will generate heat, resulting in bubbling and ablation of tissue. And finally, another new kit on the blood is a liquid P32 injection. So, for liver tumors, I think we are more familiar with a P32 injection. And for US, this is definitely a nuclear in the blood. But it is a very promising device, because it can deliver up to 100 grays of radiotherapy into the target tumor, under US guidance. This would be similar to providing a concomitant radiotherapy, in the case of a neoadjuvant chemoradiation for pancreatic cancers. So the regime for us is to give three weeks of chemotherapy, followed by oncocytin injection, and then continuation of the chemotherapy. The good thing as compared to radiotherapy for oncocytin injection is the patient only needs to come back for once injection. And there should be minimal toxicity to surrounding tissue. But right now, it's still a very expensive device. And there's, of course, a risk of radio hazard, not only to the endoscopist, but as well to the endoscopy equipment. In terms of technique, again, if you know how to do FNA, then you know how to do P32 injection. Insert the needle, inject, observe under US guidance, you will see fluid coming out. And then after injection, make sure we don't put a needle back into the scope. Instead, we should wash the needle copiously inside the stomach to reduce the risk of contaminating the endoscope. So the results of the PANCO trial has recently been published. And the number of patients with local disease control was up to 80%. In 25% of patients, downstaging was possible and all patients could undergo WIPOS procedure. 82% had an R0 resection. So in conclusion, US is still entering a period of boom for interventional procedures. There are many, many new devices continue to come to coming to the market. And it is opening exciting opportunities in endoscopic therapy. But definitely more data from randomized trials are required to tell us that these devices are actually useful. So thank you for it. Thank you very much. Thank you very much. Hello friends and gentlemen, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias a los conferencistas. Yo he tenido en realidad hace tiempo una pregunta con el enfoque de las lesiones angiectásicas. El paciente que llega con anemia ferropénica y tiene lesiones angiectásicas en la cápsula endoscópica y aunque la clasificación de Saurin nos da algunas pistas y digamos que la aplicación de la clasificación de Yao, que creo que para cápsula no tiene tanta aplicación porque no es una visión dinámica de las lesiones, ¿cómo tomar la decisión o cómo intentar predecir que esa lesión de X o Y tamaño o este número de lesiones que yo pueda intervenir con argón o con el método que se quiera va a impactar realmente en disminuir la pérdida de sanguínea del paciente? Y pues cuál es su experiencia, sobre todo doctora Galeano y doctora Margarita, en el seguimiento a mediano plazo de esos pacientes que pues fisiopatológicamente van a volver a tener angiectasias porque pues la causa de base no se está tratando. Entonces pues quería escuchar su experiencia. Gracias doctora Rincón por su pregunta, sí, este es el tipo de pacientes que probablemente más vemos y en ellos es en donde tenemos que aplicar la clasificación de REM, donde vemos las lesiones, tenemos el tipo de pacientes, las comorbilidades y el resangrado inmediato en alto riesgo y bajo riesgo. Si lo clasificamos en alto riesgo, ese paciente tenemos que hacer la enteroscopia y hacer terapia de las lesiones que sean pues al alcance y evidentes. Seguir el pacientes, seguir el paciente, si el paciente tiene recaída de su sangrado o de su anemia, cae más de 4 gramos, el hematocrito, la hemoglobina, o si el paciente pasa de ser un sangrado de intestino medio oculto a manifiesto, ese paciente se beneficia de reintervención enteroscópica y baja el resangrado casi que en 37% al año. Si ese paciente no tiene estas características, nosotros podemos usar terapia médica y la terapia médica que más tiene evidencia es la somatostatina de acción estable que tenemos nosotros en Colombia también. Y ayer salió el estudio que en el New England que muestra que la talidomida puede ser utilizada pero tiene alta comorbilidad. Igual también hay reportes de terapia biológica. La terapia biológica está disponible en el mundo. Pero pues me gustaría oír el concepto de Margarita, por favor. Sí, pues realmente estas lesiones son lesiones que como lo vimos que aunque la identificamos y de pronto tenemos el acceso fácil entre comillas, el riesgo de resangrado es muy alto. Y lo que dicen las guías y lo que dice todo es que deberíamos en esos pacientes es manejar la enfermedad de base. Entonces el paciente con enfermedad renal, con enfermedad cardiovascular, si es mayor de 65 años, ponen un número como mayor de 3 lesiones, pero realmente no hay un estándar de esa clasificación. Entonces, pues de acuerdo a esos pacientes, seguramente toca reintervenirlos, pero lo más importante es manejar la patología de base. Y finalmente si, digamos, no hay un número tampoco de intervenciones que se deban hacer, pero si definitivamente el paciente vuelve y resangra, que es lo más probable, si no se le puede hacer una terapia también médica como tal, porque sabemos la taliomía, pues es un medicamento muy bueno, pero tiene unos efectos adversos muy importantes y realmente pacientes que son los de alto riesgo, que son los mayores de 65 años, son los que más efectos adversos van a tener. Entonces en esos pacientes no lo vamos a poder utilizar. Entonces, realmente en esos pacientes la indicación quirúrgica también estaría indicada, aunque también son pacientes de alto riesgo. Entonces, pues definitivamente tratar es la enfermedad de base, que es lo más importante. Bueno, para finalizar invitamos al señor Masao Kodama, él es director ejecutivo para el desarrollo de negocios en Latinoamérica de Olympus y nos va a hablar, nos va a dar su conferencia elevando el estándar de la endoscopia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de introducirme el nuevo sistema de Olympus. Finalmente, nos lanzamos en Latinoamérica. Pero solo les introduciré la tecnología. Podemos ver el producto en Europa, en Estados Unidos o en Japón. Así que no solo les introduciré la tecnología, para mostrarles la tecnología, como la tecnología de Olympus. Pero también les introduciré la tecnología. Así que aquí es la agenda. First, I'm going to introduce an overview of our new endoscopic system, EBSX1. And then explain the future and new functions implemented in CB1500 video system, which is core of the new system, as well as new endoscopes. And finally, I'm going to briefly introduce EndoAID, which is Artificial Intelligence from Olympus. So, EBSX1 endoscopic system. Our most advanced endoscopic system introduced several new easy-to-use technologies that aim to revolutionize the way gastrointestinal disorders can be detected, characterized, and treated. We want to support every endoscopist in every procedure, every day. The core of this system is CB1500, and video scopes system center, and the new generation scopes. So, CB1500 video system center. As you know, Olympus has two kinds of systems. One is 100 series, and one is 200 series. And Japanese doctors use 200 series, and Latin America doctors use 100 series. But from the CB1500, we have only one platform in global, so no more Japanese endoscopy. The all-in-one box has new features, represented by touch panel, 5LED light source, new imaging mode, myCB mode. Today, I would like to focus on two main features, 5LED light source, and new imaging modes. So, previous light source used xenon lamps. On the other hand, from X1, we used LEDs. Since LEDs are highly controllable individually, it's not only supporting the simultaneous imaging method used in 190 series, but also supporting the widely popular specific light, observing mode as NBI. Additionally, as a company, light source only has three or four LEDs. Our new light source has five LEDs, including a custom-made amber LED. This has enabled us to achieve great color reproducibility of mucosa and the blood vessels, and to provide a new function called RDI technology. I will explain the detail later. So, regarding the image modes, we have an excellent image-enhanced mode as NBI technology. However, when we look at endoscopic workflow, NBI mainly covers characterization. In order to improve the quality of endoscopic procedure in the entire workflow, we developed two new imaging enhancement technologies. One is TXI for detections. One is RDI for treatment. So, let me talk about these technologies. TXI technology. TXI technology is post-processing technologies and optimize color, texture, and brightness of the mucosa surface image during the endoscopic screening, increasing the visibility of potentially suspicious regions. Why did Olympus develop TXI technology? Because endoscopic screening plays a significant role in early lesions detections for reducing gastrointestinal cancer-related mortality. It's important for lesions detections that the endoscopic system can detect subtle texture and color changes on the mucosas. However, the performance of the white light images for detecting early-stage cancer is not perfect. So, Olympus R&D discusses what we can do to make this situation better. One of the reasons why polyps are missed is that it's hard to distinguish polyps from their surroundings. So, the idea was to enhance the subtle texture and color changes and the white light image by using image processing technology. What were the changes of the TXI technology development? As you can imagine, NBI technology enhanced the contrast of the superficial blood vessels, but NBI image is not bright as white light. And the color is unnatural for routine screening. So, we thought the most difficult challenge was how we should balance contrast enhancement and natural color tone. In order to solve these challenges, we surveyed research papers about the latest image processing technology. Then, we found an interesting theory about the human sense of vision. The theory is redneck theory. According to the theory, brightness and color tone which human percepts depends more on how much it changes from surrounding, rather than how high its absorbed body is. So, let me demonstrate what the theory says. There are two large squares, and the gray and the black side by side. In each large square, there is a small square. When you compare the two small squares, which one is smaller? Most people feel the light one is brighter, not smaller, the brighter. Most people's light one is brighter, but however, that is not true. The both squares have the same brightness and color. So, this is how we incorporated the Latinx theory in endoscopic images. In conventional contrast enhancement, only a specific contrast in enhanced. However, this is not enough to enhance subtle regions. So, in new contrast enhancement with Latinx theory, we designed that contrast can be enhanced based on the difference between its local contrast and average contrast. So, this is the algorithm of TXI technology. Texture, brightness, and color tones are enhanced separately. And we mix these three images, create one image. Also, we carefully tuned up image processing parameters by analyzing many clinic scenes. Then, eventually, we achieved both high contrast image and natural color tones. So, this video clip is observations of a duodenum adenoma using TXI technology. As you can see, the difference from white light image, TXI aims to enhance the visibility of potentially suspicious tissue by applying post-processing technology like this video clip. Next is RDI technology. Next is RDI technology. RDI technology is designed to enhance the visibility of breathing point within the mucosa and the visibility of deep blood vessels during endoscopic treatment. RDI supports identification of breathing points and supports quick and easy hemostasis. Again, why did Olympus develop RDI? Image-enhanced endoscopic represented by chromoendoscopy and NBI technology, the quality of endoscopic diagnosis has been improved. However, image-enhanced endoscopy related to treatment has been rarely considered. Also, at the beginning of 2010, ESD procedures was becoming the standard care in Japan. But the issue of interoperative breathing was becoming apparent. Considering these situations, we started to develop the new technology of image-enhanced endoscopic for treatment. NBI makes superficial blood vessels more visible with short-wave length light. On the other hand, severe bleeding basically originates from deep blood vessels. So, the idea was to increase the visibility of deep blood vessels by utilizing long-wave length light. That's a reversal idea of NBI. We conducted preliminary examinants and confirmed that deep blood vessels could be enhanced with amber and red lights. Then, Olympus started a clinical study for RDI with Dr. Yahagi at Keio University in Japan in 2011. The purpose was to confirm whether enhancing deep blood vessels has clinical benefits or not. Here is one story. At the beginning of the study, we could not find significant advantage in several cases. And we thought this study might end up failure. However, in the middle of the study, Dr. Yahagi casually switched from white light to RDI during the interoperative breathing in Japan. The breathing point that was difficult to see with white light turned clearly visible with RDI. Dr. Yahagi and some other doctors said, unbelievable and really overjoyed with a new finding in the operating room. So, this was a moment that collaboration with endoscopists from the early stage of the development led to finding the new potential value of RDI. At the beginning of this presentation, I mentioned the CB1500 is equipped with five LEDs. In general, three LEDs are good enough to create white light. However, we added violet for NBI and we added amber for RDI technology and a better red color reproduction. Amber led is not common and there was no off the shelf LED. So, we requested a third party to develop custom-made amber LED. And successfully overcame productizations, challenges of the new LED in order to realize the suspicious technology. So, this is a video clip is breathing during the gastric ESD using the RDI technology. As you can see, the white light breathing here, but turn on RDI. You can see the breathing point significantly with dark amber colors. So, we can visualize the deep blood vessel and the breathing point like this video clip. Then, NBI technology. As you know very well, NBI technology has been shown across multiple studies to reduce procedure time in Barrett's esophagus, to increase adenoma detection rate, to support accurate prediction corrector polyps, and so on. With EV6-1 endoscopic system, NBI image also improved. We developed a new noise reduction technology that contributes to sharp and clear images. Also, the brightness, the image, and the viewable distance under NBI are improved in combination with new technology. Let's move on 1100 series new scopes. We developed a new generation endoscopes. The concept was easy to operate. Routine endoscopes. So, the Ergoglyphs control section was implemented. The Ergoglyphs is designed to improve user comfort and scope hand links, such as easy access to up, down, and right, left angulation knobs, and remote switch. As well as weight reduction 10% from the current scopes. So, unfortunately, we didn't bring the new 1100 scopes this time, but one day we would like to bring it to you to touch it. Lastly, I briefly touched upon Endaid platform. Endaid platform is a cutting-edge platform powered by artificial intelligence, AI program. This new AI platform enables real-time display of automatically detected suspicious lesions and working combination with the new endoscopic system, EVSX1, with new scopes and 190 scopes, which you have now. So, Endaid CAD-E is an application for computer-aided detections powered by AI, which lands on Endaid platform. It uses a complex algorithm by a neural network developed and trained by Olympus. With this new application, the system's sophisticated machines learning can alert the endoscopist in real time when a suspected region appears on the screen. So, this is the last slide of my presentation, and the key takes away here. We have finally reached the point where we can introduce new endoscopic system, EVSX1, in front of you. We believe that these key technologies which I introduced can contribute to elevating the standard of endoscopy. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Masao, for this conference and for introducing us this new technology. Thank you very much. 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 Thank you very much.